...parque nacional, con una oportunidad que va por sobre todo en lo social para los habitantes del puerto de Iguazú. Acá no tenemos otra que el turismo a partir del parque nacional. Y a medida que transcula el tiempo, indudablemente, Iguazú va a ser así, tiene un crecimiento muy grande demográfico y hace de que va a venir muchísima gente en busca de oportunidad laboral. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad con mi amigo Sergio, que interceda ante las autoridades competentes de la Administración Nacional del Parque para que en el menor tiempo posible, este proyecto que está a por salir, que salga. Con una importante inversión de parte de la UTE para mejorar todo lo que implica la circulación de las personas, las pasarelas, todos los servicios generales, sanitarios, etc. Y lo digo por qué. Porque uno está en política y uno sabe, y lo digo sinceramente, de que si esto no sale hoy, no sale hoy pronto, y lo hablo con el corazón, seguramente que luego hasta que se acomode y se den los tiempos puede llegar a tardar mucho tiempo. Iguazú no puede perder un día más en inversiones en el parque nacional, porque nuestra gente va a seguir necesitando de esa fuente importantísima que es, ¿no es cierto?, la oportunidad laboral. Por eso, querido Sergio, nos gustaría que interceda, que lleves este mensaje de toda la fuerza viva en la comunidad. Porque acá estamos presentes nosotros, pero también está presente, a partir de Viturén, la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio. Y todos deseamos lo mismo. Porque tardamos dos años, tres años, sinceramente va a ser de que mucha gente busque las oportunidades, pero que no las tenga. Necesitamos no que un julio, como sucede ahora, entren 11.000 personas y que el parque se encuentre colapsado. Nosotros tenemos que proyectarnos con esas obras, ¿no es cierto?, que están en el proyecto para que en el futuro ingrese muchísima gente. Porque indudablemente que Puerto Iguazú va a seguir viviendo, ¿no es cierto?, de esto maravilloso, majestuoso que Dios nos regaló, que son las cataratas y es que por eso queremos seguir trabajando junto a ustedes. Lo digo a corazón como intendente. Por el tiempo uno se van tres, cuatro años, pero la gente va a seguir viviendo y vamos a seguir necesitando de trabajar con ese parque nacional. Y que se encuentren en condiciones óptimas. Y acá en un tiempito se trae la obra, más que nada para las oportunidades de todo el pueblo de Puerto Iguazú. Así que ese es el pedido, Sergio. Dios quiera que la obra salga. Y también, por supuesto, que a medida que transcurra el tiempo, y como lo dijo el ingeniero, aumenta el ingreso, ustedes, los que son responsables de las dos operadoras, también van a tener la oportunidad de acceder a un poquito más dinero por los lugares en los cuales están trabajando. Así que simplemente eso, Sergio. Gracias.